Gobierno Digital. Conoce los pods, trinos y videos más destacados de la semana de la Gobernación del Valle. Desde las 2 de la tarde de ayer se abrió la convocatoria del Fondo Valle y Municipios para Emprendedores, Micro, Pequeños y Medianos Empresarios con el fin de impulsar la reactivación económica y la generación de empleo en el departamento. Toda la información en la cuenta oficial de Twitter de la Gobernación, arroba GoValle. En Instagram destacamos la publicación de la Secretaría de Salud del Valle, que se unirá a la segunda jornada nacional de vacunación del 24 al 30 de abril en 41 municipios del departamento. Como un apoyo a los contribuyentes en medio de la pandemia del COVID-19, en la fanpage de la Unidad de Rentas del Valle publicó los nuevos plazos para el pago del impuesto automotor que se ampliaron por dos meses. Gobierno Digital.